Here we go, we gotta rock, 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 easy come, easy go, now we on top, feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Estamos en un momento que debemos recordar el resto de nuestra vida. Miren a su alrededor, sientan con quien están, dense la mano unos a otros, porque casi no teníamos derecho a soñar algo tan grande, porque ni en el país de nunca jamás hubiera nadie pensado que España podía llegar a disputar una Copa del Mundo. Es un sueño mágico, inalcanzable creíamos, pues no, los nuestros, hoy no son los nuestros, hoy seremos todos suyos. Los jugadores de Vicente del Bosque están a punto de acercarse a tocar la Copa del Mundo, a pelear con ella, con la selección holandesa. Los próximos 90 minutos de nuestra vida no se nos van a olvidar. Comienza la gran final de la Copa del Mundo, Sudáfrica 2010, el primer mundial africano. Balón para Carles Puyol buscando primer palo, la pelota hacia ahí, el remate, este Kelebur intenta llegar Piqué, hay posibilidades, no, qué remate de Sergio Ramos. Está preparado, disparó, ahí la pone para Sergio, Sergio dentro del área pico, ahí va el regate, que bien Sergio, vamos chaval, Sergio Eitinga corne. Llegó el momento. Llega la ayuda de Eitinga al salto, Xavi que se queda solo ahí ante Bambo. Vaya, 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 vaya. Pero qué espectáculo, lo puede echar, lo va a echar, lo va a echar. Que va, que va, que va, se da más favor, pues, y no lo va a echar. Encima la pelea con el brazo de Schneider, deja seguir el colegiador. ¡Oh, no, no me lo puedo creer, Rubén, vamos, Casillas, Rubén, Casillas, ¡Uy, Casillas, que vuelve a ser santo, Casillas, que nos vuelve a iluminar el día! ¡Esto es África! Otra vez, abriendo para Navas, se va a buscar las coquillas allí, se va a buscar de cara, línea de fondo, el centro, el rechace, vamos, ¡Pilla! 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 ¡Ahora se acerca, es el momento, vas a ganar! ¡Ahí va Xavi, balón al segundo palo! ¡No, no, 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 no! ¡No creo que se le ha escapado a Sergio Ramos, solo en el segundo palo! ¡Ahora vamos para sacar la de Jonat, atención ahí! ¡Estaba Percy, corre, no! ¡Cález, cález, cález! ¡No, no, no, no! ¡Alto intento, sigue! ¡Casillas se hace con ella! ¡Casillas se hace con ella y el árbitro perdona a Carles! ¡Va a sacar largo Casillas, chita y se termina el partido en el tiempo reglamentario, prórroga va a comenzar la primera mitad de la prórroga, va a poner la pelota en movimiento Xavi! La pelea para llevarse a la España, que bien se es, salta el fuera a fuego a Villa. ¡Qué buena, buena! ¡Esta es, esta es! ¡Vamos a ver! ¡Ay, madre mía, creía que Villa estaba en fuera de juego! Bueno, esto, esto es un candidato al infarto. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, el bloqueo ahí que Casillas en el primer palo de aquí! ¡Ay, madre mía, el bloqueo ahí que Casillas en el primer palo de aquí! ¡A la calle! ¡Ey, tinga, se va, se queda! ¡Porque esto es tófrica! ¡A la calle! No tiene miedo contra Sergio Ramos, se intenta ir entre los dos, deja seguir el colegiado, ahora cuando las está dando Webb, le van a agarrar, intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí, velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega SES, aparece de nuevo Navas que se desfunda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, rápido Iniesta, el rechace, para SES, SES para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta, vamos! ¡Gol! 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 ¡El diablo del fútbol! ¡Gol! ¡El diablo del fútbol! ¡El diablo del fútbol! ¡El diablo del fútbol! ¡Para dar la tres siniestra! ¡La Camerete! ¡La Interestad por Villa en aquella semifinal! ¡La cabra de Perdiño Javier Gordo! ¡Para dar la tres siniestra! ¡Para la Camerete! ¡El retital de fútbol que ha dado en el terreno de fuego! ¡Ha sido para embarcar la tres siniestra! ¡Acaba de dar la base mundial! ¡La Copa del Mundo! ¡Cosa viene para España! ¡Andrés Iniesta de Bolea! ¡Otos! Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que va! ¡Que viene y que! ¡When I get on up, I will be stronger! ¡They'll call me freedom! ¡Just like a windy flag! ¡So green to the sky! ¡Adiós, que tiene un piquel! ¡Todavía oportunidad, protege bien Puyol! ¡Protege bien Puyol! ¡Iker Casillas, saca de portería! ¡Pita ya web! ¡Por Dios, pita ya! ¡Terminamos! ¡Somos campeones del mundo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos el mejor equipo del planeta! ¡Somos campeones de Europa! ¡Y somos campeones del mundo! ¡Que nos lleven a lo alto! ¡Campeones o vencidos! ¡Ven unidos a intentarlo! ¡In the streets, our heads are lifting! ¡As we lose our inhibition! ¡Celebration! ¡It's around us! ¡Every nation! ¡All around us! ¡Sing forever young! ¡Sing a song that they need us! ¡España, asterasferas de momento! ¡Vamos, Iker! ¡La belleza ya está en el cielo! ¡Los amantes mundos! ¡Vamos, campeones! ¡Campeones, hermanos! ¡Campeones del mundo! Que viene, que va! Que viene, que va! Que viene, que va! When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a living flag So wave your flag, now wave your flag Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, madera de libertad Pues cuando les sanen me estén de lo que hachhhh He'll call me freedom Just like a wave in a flag So wing your flag Now wave 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 your flag And everybody will be singing it And we all will be singing it Si te sirve de algo nunca es demasiado tarde O en mi caso demasiado pronto Para ser quien quieras ser No hay límite en el tiempo Empieza cuando quieras Puedes cambiar o no hacerlo No hay normas al respecto De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa Espero que tú saques la positiva Espero que veas cosas que te sorprendan Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido Espero que conozcas a personas con otro punto de vista Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa Y si ves que no es así Espero que tengas una fortaleza Para empezar de nuevo No podemos hacer con estos hombres Con los hombres de Vicente del Bosque